hola amigos buen día les saluda con muchísimo cariño su amiga pureza sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi cocina amigos hoy les tengo esta delicia que aquí en california es muy común en los restaurantes a mí me encanta en lo personal es un taco salad o también tengo entendido que en otros países la conocen como ensalada taco en canasta les muestro cómo preparo la tortilla para darle forma de canasta y te comparto de que la relleno yo espero les guste y sin más que decir empiezo con los ingredientes y como ven aquí tengo pechuga de pollo a mí me gusta agregarle un poquito de pollo lo voy a estar guisando pero esta ensalada puede ser acompañada con cualquier carne de su preferencia para sazonar la pechuga estaré necesitando sal de ajo y sazonador de pollo y para darle un poquito más de sabor le estaré agregando una salsita usando chiles guajillos un trozo de cebolla un diente de ajo poco orégano y un poquito de consomé de pollo también estaré agregando arroz rojo mexicano que ya lo tengo aquí listo unos poquitos de frijoles lechuga y para llevarla a la delicia total le estaré agregando crema salsa y un poco de queso este es el de su preferencia en esta ocasión yo voy a estar utilizando el queso mozzarella y qué tal si preparamos también un rico guacamole y para este estaré necesitando aguacate cilantro cebolla jitomates y un poco de limón y para preparar la canasta en donde se sirve esta ensalada estaré necesitando tortilla de harina y por último estaré necesitando un poco de aceite y de sal ahora sí amigos manos a la obra empiezo picando las pechugas de pollo en cubitos pequeños y como les mencioné pueden usar la carne de su preferencia o incluso sabe deliciosa sin carne la voy a poner a freír y aquí es donde yo la voy a estar sazonando con el sazonador de pollo y con la sal de ajo ya estaré dejando que se cocine a fuego medio y mientras esto se cocina me voy a estar pasando a el vaso de la licuadora donde voy a estar agregando aquí los chiles guanquillo ya están desllenados voy a agregar el trozo de cebolla el ajo el consome de pollo voy a agregar también el orégano agrego una poca de agua y me lo llevo a moler muy bien ya pasaron unos cuantos minutos y ya está el pollo bien blandito así que voy a agregar la salsa pasándola por un colador y como agregué el consome de pollo y ya tiene sal no hay necesidad de agregar más estaré dejando que hierva muy bien y una vez ya que hierva la voy a estar retirando del fuego ahora me voy a pasar a preparar el guacamole ya tengo el cilantro, el chile, el jitomate y la cebolla picada así que ya una vez que tenga el aguacate en mi recipiente le estaré agregando un poquito de jugo de limón y esto ayuda a que se conserve ya que lo machaque muy bien voy a agregar todos los ingredientes que piqué agrego sal al gusto y listo así de fácil y rápido quedó este guacamole ok amigos y pues para preparar la canasta me ayudaré de este recipiente es de metal especial para esta receta y apropiado para el horno voy a agregar un chorrito de aceite y me aseguro de que quede toda la parte de abajo bien engrasada voy a colocar la tortilla y lo bueno de este recipiente es que rápidamente toma forma por sí sola amigos y si no tienen este recipiente no se preocupen aquí les dejo esta otra opción de igual forma se pueden preparar usando un contenedor de vidrio o metal que puedan meter a el horno ya que la voy a estar cocinando allí y ya listas las pongo en el horno a 350 centígrados durante unos 8 minutos y después de esos 8 minutos así es el resultado ya están listas así que ahora llegó mi parte favorita las empezaré a preparar le agrego la lechuga agrego el guiso de pollo un poquito de arroz los frijoles agrego un poco de queso el guacamole la crema agrego una poquita más de lechuga y no se me puede olvidar la salsa y ahora sí este taco salad está listo ¿qué les pareció? se ve rica ¿verdad? no es difícil de preparar lo que más me gusta es que se presta para cualquier relleno solo necesitamos poner a volar la imaginación y darle gusto al paladar espero les haya gustado y se animen a prepararla y como es costumbre gracias gracias por ver el vídeo te invito a suscribirte si aún no lo has hecho sin olvidar activar la campanita les deseo un lindo día y los espero en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!